hola chicas bienvenidas un nuevo día a este su canal yo soy su amiga jani martínez y las invito a que se queden a ver este videito aquí les muestro los productos que voy a estar utilizando que es el monómero de cv nails el un cover de los de bomb nails mi pincel de caes en el shop net kawaii shop de is perdón que lo tengo a la venta aquí ya tengo listas mis uñitas para comenzar chicos este es un diseñito para halloween espero y les guste es algo diferente y espero que les guste a mucha gente les gusta a mucha gente no pero yo veo que pues todas sacan diseñitos pues hay que innovar hay que sacar aunque sea uno o dos diseñitos para esta temporada de brujas a mí la verdad no soy muy fan del halloween pero sí sí soy fan de todo a la animación todos los dibujos todos los diseños de lo que son calaveras lo que son este brujas lo que son todo este tipo de cosas las calabazas todo este tipo de diseños a mí me gustan mucho así es de que vamos dejando que no es tanto la temporada de halloween sino los diseños lo que me encanta aquí como pudieron ver chicos me costó mucho trabajo acomodar el acrílico puesto que ya está cambiando el clima y ya saben que a mí todo se me complica nada no es cierto estoy jugando pero sí la verdad que sí también es porque este monómero no es muy común que lo utilice y pues uno tiene que acostumbrarse a los nuevos productos enseñarse a manejarlos recuerden que no todos los productos tienen la misma consistencia aquí ya me fue un poquito mejor con el con el producto vean ya le estuve agarrando como un poquito más la onda aquí nada más les estoy enseñando estas dos uñitas porque prácticamente todos son a tonos no porque pues voy a estar dibujando sobre sobre estas pues esta base verdad les comentaba qué este vamos a estar haciendo este dibujito de de halloween para mí el halloween no es tanto como que queden tan unas líneas tan perfectas o que sea muy perfecto sino que se vea más que nada bonito verdad y pues como les comento a mí sí me gustó a mí se me hizo muy bonito el diseño a pesar de que me cuesta mucho mucho trabajo dibujar en las uñas y en la cámara pero la verdad sí me me gustó porque pues tiene algo de halloween esco no es tanto de terror si no se ve lindo miren aquí les muestro que ya están limadas limadas y pulidas aquí voy a estar haciendo un french naranja aquí al principio tenía la idea de hacer otro tipo de dibujo solamente así como una línea como una línea y rellenar lo que había hecho como el tipo french así ese cachito como el french hueco pero después me arrepentí dije bueno lo voy a hacer completo y me puse a hacerlo completo chicos en este color naranja que se me hace muy muy bonito un color que se puede decir naranja calabaza bueno súper encendido súper bonito y pues aquí simplemente estoy rellenando toda la uña ya ven que esto es pues lleva su tiempo chicos yo lo tengo aquí siempre en cámara en cámara rápida pues para no tardarme se imaginan grabo 30 y tantos minutos lo reduzco a 10 y 9 minutos a veces hasta 8 pero bueno aquí cada cosa que hago la meto a la lámpara para no para que no me vaya a tocar o vaya a suceder algún accidente que manche porque una vez que manche pues tengo que limpiar todo en esa unita naranja del French le hice, estuve haciendo como unas tachecitas que son supuestamente como cosidas he mirado que lo sacan mucho y me gustó aquí estoy haciendo una luna una luna chicos y pasé a hacer supuestamente yo unas estrellitas verdad así es que representa según la noche pero lo quise dejar en color nude para que no se mire tan si de Halloween pero no tan tan oscuro pues tan dark y yo y mis estrellas chuecas que al final pues si me gustaron la verdad que yo no soy no soy tan buena la mano alzada a pesar de que tomé un curso me cuesta bastante porque en el curso pues te enseñan a hacer los diseños en prácticas o sea estás prácticamente trabajando en otro dedo no en el tuyo y así cuesta más trabajo aquí estoy haciendo disque una mansión ay chicos en serio que me da bastante risa pero pues hice lo mejor que pude o lo que se me vino a la cabeza porque yo no la saqué de ningún lado yo nada más este se me vino a la mente esto yo no lo saqué de ningún lado simplemente fue algo que se me vino a la cabeza este y así yo así me imaginé mi mansión y estoy pintándola pues prácticamente toda de negro nada más estoy dejando lo que es la la según yo las puertas y las ventanas libres de pues del color negro porque esas las voy a estar pintando en color amarillo según yo porque las luces se miran prendidas eso es lo único que le puse ahí en en mi mansión embrujada así es de que por eso está toda negra y nada más las ventanas y la puerta está abierta por eso está amarilla porque se abre está la puerta abierta y se mira la luz para que vean la imaginación que tengo es que ustedes no miran la puerta pero yo sí la veo en mi imaginación ahí está y como les digo aquí nada más pinté los cuadritos que había dejado en amarillo y pasó a a secar en lámpara y después según yo puse unas crucecitas en medio de los de las ventanas que supuestamente son los barrotes a mi la verdad se me hizo súper curiosa espero que les haya gustado chicos si llegaron hasta este momento pues les doy las gracias de que estén aquí conmigo en un videito más las invito a que se suscriban las que no están suscritas aún de verdad que muchas bueno muchas la mayoría que mira mis videos no están suscritos no les cuesta nada de verdad dejen su like su comentario y suscríbanse de verdad que me ayudan mucho ya saben que yo les traigo pues lo mejor que puedo trato de de hacer lo mejor de mí y pues espero que les guste chicos de verdad y pues muchas gracias por estar aquí en un videito más espero y no las enfade con mi risa o con mi o pues como soy verdad en esta uña chicos voy a hacer el efecto azúcar voy a estar haciendo como a tipo french pero en un lado va a ser nada nada más como unas líneas aquí como lo pueden ver y le voy a estar poniendo un glitter negro con destellitos de colores se mira súper bonito la verdad que a mí me fascinó ese negro aquí como lo pueden aquí como lo están viendo pues es este está bien padre a mí me encantó por eso les digo que a mí me gustó mucho el diseñito tiene un tocker de halloween pero algo ay no sé no sé cómo explicarles pero se mira súper bonito aquí le estoy poniendo el top porque se me olvidó ponérselo antes de hacer el tipo french y me costó trabajo ponerle el brillo y aquí hice unas letras que dicen trick or three este pues en inglés verdad porque era lo que me cabía quise hacer las palabras de halloween pero no me no me quedaron y pues decidí hacerlo así unas letras aquí chicos me queda poquito glitter porque no tengo un cepillo que lo talle recio y por eso me quedaron así pero ustedes cuando hagan su efecto azúcar así traten de tener un cepillito y tallarle bien para que se caigan todos los residuos en la uña del dedo pulgar solamente hice esas líneas y eso fue todo por el videíto chicos espero que les haya gustado nos vemos en otro videíto bye